¿Tiene el clip al detalle? Ya, ya nos vamos, ya, ya. Mira, firme, ¿cuánta gente va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, compadre? Claro, no sé quién habló ahí. Vámonos, vámonos a dónde, si el que mando aquí soy yo. Si el chofer se queda ahí, que se vaya. Los percusionistas, rápido, vamos. Vamos, vámonos, vámonos. Vamos, todo el que se sienta, percusionistas. Actualmente soy el director de la compañía San Agustín, que hemos ganado con el pueblo. Y también director de la comisión de embullo del equipo de béisbol de Santiago de Cuba, que andamos por toda la provincia del país. Preparado. Se tira a matar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Tengo también la tarea de que tengo que trabajar en las prisiones. Hacemos actos políticos y culturales en las prisiones, a raíz de lo que Fidel dijo. A los centros penitenciarios había que llevar la cultura. Y fui convocado a eso. Y esas son cosas que me llenan. Porque tiene algo pense... Tengo que vivir de laシópara. ¡Vámonos en las instaladas! ¡Vámonos en las planñas! Gracias.